Y hola que tal, aquí Fox y pues bueno, en la ocasión les traigo un nuevo video Pues bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo la tier list para el parche 7.16 Así que antes de empezar hay que revisar unas cuantas notas rápidas Sobre lo que concierne a la meta del parche En esta meta sigue siendo exactamente lo mismo que la anterior Todo sobre los adcarris Tu soporte tiene que proteger al adcarris, tiene que armarse incensario Para los 3 adcarris disponibles que hay Tu midlane es otro soporte se puede decir Con daño, cc o lo que sea Y tu junglet top deben ser tanques O lo más tanques posibles O tienen que tener algo para proteger al adcarris Así que pues bueno, vamos a empezar Como siempre hay marcas de tiempo en la descripción Para que puedan saltar a cualquier parte del video Así que pues bueno, vamos a empezar Primero que nada, en la top lane En la top lane tier S sigue estando chogat Chogat sigue estando bastante roto Es una buena front lane, tiene mucho daño No tiene mucha movilidad A pesar de armarse La cloria justiciera no tiene mucha movilidad Pero una vez que se te acerca Es casi imposible matar a ese tanquesote Y tiene un chingo de daño con su R En segundo lugar estaría un triple empate Entre Kylie, Renekton y Kane Kane igual, con la forma roja Es la única que existe Y Renekton son básicamente lo mismo Tienen mucha sobrevivencia en teamfights Dependen de aguantar putazos Pero de forma diferente a Chogat Chogat depende de armarse estadísticas Como vida, armadura y Kane y Renekton Dependen de robar vida suficiente Como para mantenerse vivos Kylie es prácticamente TRS Porque es un campeón de largo alcance Y aparte escala bastante bien Con el incensario Si tienes una Kylie en top Y agarran a zona de soporte O banean a Janna y agarran a zona de soporte Es prácticamente una entre comillas CC win por lo bien que escala El AD carry y el top lane En la tier A estaría Kled, Camille, Jax y Panteon No hay mucha diferencia ahí Jax y Camille y Kled También escalan bastante bien Con el incensario Tienen bastante daño mixto Como para aguantar teamfights Son semi-tanques, son off-tanks Y Panteon es un lane bully Y en la tier B tampoco hay mucho cambio Excepto que se agrega a Poppy Poppy si quieres un hiper-tanque Hiper-tanque puedes agarrar a Poppy y listo Gnar está ahí porque puede bullear a casi cualquier campeón De corto alcance Garen porque es bastante fácil de jugar Rumble por su capacidad de teamfights Gragas y Mundo porque son también tanques Pero no tanto como Poppy En la jungla, en la tier S Estaría Sejuani y Maokai A Maokai lo acaban de nerfear Le hicieron nerfs Tarjeteados específicamente para Maokai Pero aún así sigue teniendo Demasiado CC y sigue siendo bastante tanque Sejuani es lo que era antes Maokai Un montón de iniciación Un montón de tanquicidad Aunque eso no es una palabra Así que es lo mismo que antes Nunu pues es un counter jungla Y es prácticamente un soporte en la jungla Y Jarvan igual Tiene mucha tanquicidad Y tiene la capacidad De iniciar una teamfight con su ulti Y su combo En la tier B Estaría Gragas Gragas por lo mismo Un montón de tanquicidad Y después estarían Xin Zhao Y Maestro Yi Por el mismo Por el mismo motivo Por el que Kyle está en tier S Ellos están en tier A No son muy buenos Los puedes quitear bastante fácil Si tienes cualquiera de los junglas de arriba Pues los quiteas todavía más fácil Pero en una teamfight prolongada Xin Zhao y Maestro Yi Si tienes un soporte Que se arme el incensario Pues ya saben lo que hace Insta win También está B Rosando la tier B Y la tierra Más que nada por el hecho De que su única Habilidad Productiva Es el hecho de que es tanque Y tiene una super iniciación Con su ulti Con los buffeos que le metieron Tiene un ulti cada 25 segundos Creo Así que tiene Un montón de capacidad De engage en una teamfight Puede bloquear a la de carry Para quitarlo de la teamfight Prácticamente por un momento En lo que tu equipo hace daño Y en la tier B Está Graves Graves Sigue teniendo una muy buena sinergia Con la letalidad A pesar de que nerfearon A la hoja crepuscular Sigue estando bastante bien Si no por el slow Porque sigue teniendo Esa nook gratis De 300 de daño Warwick y Olaf Son básicamente Lo mismo que Renekton y Kane Pero en la jungla Tienen un montón de Sobrevivencia Sin estadísticas Amumu, Shako Y Skarner Son los Los dioses De De los bajos Mucha iniciación En el caso de Shako Mucho Mucho Conterjungla Y en el caso de Skarner Igual Mucha iniciación Y tanquicidad En la midlane Pues en la midlane Pues sigue siendo Prácticamente lo mismo Que el parche anterior Corki Sigue estando roto En especial Ahora por el incensario De hecho Si te armas un equipo Completo de incensario Con Kylie Sin Shao Corki Una de Carrie Con incensario Y Zona Digamos Es bastante difícil Ganar una teamfight Contra esa cosa Simplemente Necesitas un ítem Y ya Estás pegando Por un montón Orianna Pues sigue teniendo Un muy buen control De De las teamfights Twisted Fate Pues ya saben Su Romeo En early game Para ganar Todas las líneas Pues no No se compara En especial Ahora de que lo buffaron No lo buffaron mucho Le cambiaron O le aumentaron La velocidad De movimiento base Pero pues si es Bastante bueno Para los romings Y Malzahar Malzahar Porque presiona Cerre Y muere alguien En segundo lugar Está O En tier A Está Karma Karma Simplemente por el hecho De que es otro soporte Si tu soporte Fue un tanque Puedes agarrar Karma En la midlane Y darle escudos Con incensario A todos Aunque el incensario No se lo arma Hasta segundo ítem Primero necesitas Algo de daño Talon y Akali Pues siguen siendo Asesinos Bastante rotos Akali ya no se juega Tanto En la top lane Más que nada Por el hecho De que se están jugando Demasiados tanques Y no le sienta bien Akali Pero en un uno Contra uno En la midlane Y el hecho De que en la midlane Puedes romear Hacia cualquier lado Pues le ayuda Bastante a Talon Y Akali Pueden deletear A una de carry Por lo menos En early game Y tratar de Evitar que es Kali Tan rápido Kartu sigue siendo Uno de los mejores Magos de control De este parche Junto con Talilla Pero Talilla Está en tier B Porque Necesita Más Manos Se puede decir Más habilidad Con el campeón Más conocimiento Del campeón En la tier B Está Kazadin Kazadin Porque sigue siendo Counter de casi cualquier Mago De cualquier Mago en el juego Talilla Porque Igual Si la sabes jugar Estaría en tier A O en tier S Pero si no Pues no es muy Bueno que digamos Sindra Sigue teniendo Lo mismo de antes Puede controlar La midlane Y presiona CR Y muere La de carry O el midlane Enemigo Yasuo Pues igual Si lo sabes usar Estaría Una tier Arriba En especial Con el incensario Y con el hecho De que ahora Hay tantos Soportes Con escudos Pues le ayudan Bastante a divear Sin morir Tan rápido Víctor Y Galio Pues siguen siendo Bastante buenos Para la midlane Siguen teniendo Bastante Control De la línea Pues bueno En los AD carries Simplemente Pues bueno En los AD carries Ahora En este parche Decidieron quitar Todos los demás AD carries Excepto 3 Y son los únicos Que puedes jugar Ok quizás no Pero Los mejores que puedes jugar Ahorita son Twitch Tristana Y Kogmau A Kogmau Si los sabes jugar Es mejor que los dos anteriores Pero si no Pues Twitch Y Tristana Son bastante fáciles Simplemente necesitas Un soporte Que se arme incensario O un midlane Que se arme incensario Y es casi GG Porque Tienes mucho daño En teamfights Ni siquiera Tienes que saber Jugar a Twitch Con su versión Asesina En la que Vas buscando Pics invisible Simplemente necesitas Esperar A que se arme Una teamfight Presionas R Y disparas Hacia todos lados Y ganas la teamfight En la tier A Estaría Jhin Jhin por el hecho De que les puede hacer Counter A los O por lo menos Les puede hacer la línea Bastante difícil A los ADC De arriba A Twitch Tristana Y Kogmau Les puede hacer la línea Difícil En early game Por lo menos Así que Si tienes confianza En que tu equipo Puede terminar Un juego rápido Pues llévate a Jhin Si no Llévate a los anteriores Varus Es una versión Mala De los anteriores Escala bastante bien Con el incensario Y tiene Una buena forma De hacerse peel Por sí mismo Pero tiene Significativamente Menos daño Kalista Necesita saber jugarla Bastante bien Pero si la sabes Jugar bien Pues es un Muy buen AD Carry Ya que puedes Sobrevivir a una Teamfight Aunque si tienen Un Twitch enemigo Y te dan Hasta atrás De tus tanques Ash es una versión Mala de Varus Draven es una versión Mala de Jhin Por si está Una línea abajo Lucian es una versión Mala de Draven Se juega mejor En la midlane Si lo sabes Jugar bien Controlas bien Las mecánicas Y todo Pues puedes destrozar Una partida Con Lucian Pero si lo llevas En AD Carry No es muy bueno Que digamos Corki Mejor Llévatela A la midlane Jhinx es una versión Mala de Ashe Caitlyn está Bastante nerfeada De hecho Creo que tiene Un win rate Del 45% Así que Yo no recomendaría Llevarla a menos De que fueras Un one trick Y Miss Fortune Y Jhin Son prácticamente La misma cosa Pero Jhin Tiene mucho más daño En bursteo En uno contra uno Que Miss Fortune Así que Mejor Miss Fortune En soporte Así como hay Nada más Tres AD Carries Disponibles En este parche En este parche También nada más Hay tres soportes Disponibles Que son Yana Yana está rota Ahorita Zona Zona está rota Ahorita Y Lulu Está rota Ahorita En especial Si lo llevas Con los Únicos Tres AD Carries Disponibles En el parche Así de fácil En la tier A Está Thresh Thresh por el hecho De que Siempre va a ser Un soporte relevante Puede controlar Bastante bien La línea Si te lo llevas Con Jhin Pueden hacerle El early game Casi imposible A cualquiera De los AD Carries Top tier Pero Pero al final Los AD Carries Anteriores Van a escalar Mejores Así que No tiene Mucho caso A menos De que Tengas la confianza De que puedes Terminar una partida Antes de los 30 minutos Karma A Karma Le puede dar Un escudos A todo el equipo Pero Es una versión Mala de Zona Así que Si puedes llevarte A Zona Mejor llévate a Zona En vez de A Karma Tari Que está bastante bien Por el hecho De que tiene el ulti Y se puede armar También el incensario Pero lo dejarías Sin tanta Tanquisidad Así que Si lo quieres Simplemente por el hecho Del incensario Y por proteger A tu AD Carries Mejor llévate uno De los anteriores Si lo quieres Porque tienes una Composición de teamfight O vas contra una Composición de teamfight Y tienes una de iniciación Pues entonces Si está bien Tariq Zoraka está bastante Bien igual que los demás A pesar de que Solamente le puede aplicar El incensario A una sola persona A un solo AD Carries O a un solo Campeón Por vez Y necesita Saber moverte bien Con Zoraka Pero si la sabes Jugar bien Puedes llevártela Perfectamente En tierra Brown Pues es Bastante bueno Todavía Puede seguir Controlando la línea Y todo lo que quieras Y en las teamfights Vas a seguir siendo Relevante Rakan y Bardo Son prácticamente La misma cosa Tienes que ganar El early game Rakan tiene más Viabilidad En una teamfight Pero no tanta Como los anteriores Blitzcrumb Pues igual Que Thresh Si tienes confianza En tus ganchos Puedes llevártelo Y perfectamente Ganar Un juego Antes de 30 minutos Si no Estás muy jodido Y Tamkench Pues igual Siempre va a ser relevante Por el hecho de Poder salvar A tu AD Carry Pero si puedes salvar A tu AD Carry Con Tamkench O salvar a tu AD Carry Con cualquiera De los soportes Tier S Y aparte Darle un montón De daño Para una teamfight Pues creo que la opción Es bastante fácil Así que pues bueno Más que nada Eso sería todo Soy Fox Si tienen alguna pregunta No duden En dejarla en la sección De comentarios Así que eso sería todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!